Por sentado no doy Nada de lo que soy Ni el latido más mínimo Ahora no It's the air that I breathe It's my fall at your feet It is my song I sing when you are gone En esta primavera anticipada Me gusta, sí, lo bueno dentro de mí Ah, lo sé Eres mi horizonte, mi amanecer Ah, la prueba que demuestra lo que puedes hacer ¿Por qué? All my hopes and my fears My hopes and my fears These moments are clear You are the one You are the one You are the one Eres mi horizonte, mi amanecer Ah, la prueba que demuestra lo que puedes hacer Flores Flores Mosaico de colores Ah, errores Cicatrizan Cicatrizan Mejor En mí Todo es mejor en mí Oh, 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 oh Sin duda serás tú el antífice En esta primavera que ya llegó 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 Ah, 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 ah La siento a mi alrededor Estbueno Fui No 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 O Pero No No Gracias.